Buenas noches. Sí, quiero dar un mensaje. Bueno, de hecho ustedes no conocen el contenido del mensaje, pero igual lo voy a hacer. Espero que sea la única vez. Nunca he utilizado una cámara de televisión para hablar sobre mis redes sociales. Pero como todos saben, el día sábado colgué un tuit y a partir de ahí se inició toda una tendencia que me tuvo como centro, si quieren, junto al señor Martín Lierman, que estuvo aquí el día viernes entrevistado. Lo único que voy a decir es que no pienso contestar a ninguno de los mensajes relacionados con ese tuit. No pienso contestar y decirle al señor Martín Lierman claramente que no tengo absolutamente nada contra él. Estoy seguro que mis compañeros ninguno tampoco. Y que bueno, cualquier cosa, si algún día quiere regresar aquí a volver a ser entrevistado, lo esperamos para debatir o para conversar de lo que él quiera. De lo que él quiera. Así que no pienso tocar el tema y obviamente, repito, y aquí acabo, no voy a contestar ningún mensaje que ninguna otra persona ponga a ese tuit o a cualquier otro. Así que, nada, eso es todo, lo dejo ahí. Sé que ninguno de ustedes sabía el contenido del mensaje que iba a dar, pero creo que es oportuno hacerlo y para mí, tema cerrado. Muy bien.